Operativo clásico efectivo, operativo clásico planificado con sentido preventivo, operativo clásico con un gran propósito, que no hubiese contacto en lo previo entre parcialidades, ni siquiera visual. Creo que esto nos expone como sociedad cuánto queda para hacer en el tema de la convivencia, incluso más allá del propio fútbol. En la cancha, Nacional parece haber entendido mejor el juego y sus circunstancias, aun cuando el resultado favoreció a Peñarol en este momento. Para analizar el clásico, un entendido. Hoy nos visita en vivo, aquí en TV Ciudad, Sergio Marcaglian, Sobran Galones. Basta decir que dirigió tres selecciones a nivel americano y europeo. Con Marcaglian hablaremos también de tendencias en el fútbol actual. Y hablaremos de su activa participación en el gremio de los entrenadores en Audef. En un momento especial, en la nueva conjuntura del fútbol uruguayo, donde cobran trascendencia los grupos de interés. Con voz y con voto en su participación. Grupos de interés que incluyen a entrenadores, a árbitros, a jugadores. Entre los jugadores vale la referencia para el más emblemático que tiene la selección. Que en las últimas horas se despidió de su público, el del Atlético de Madrid, con un reconocimiento para lo que a lo largo de prácticamente una década construyó como jugador en la cancha, pero fundamentalmente fuera de ella. Jugador de selección que aquí tuvo su acción comprometida con aquellos colegas postergados. Y también con temas de estructura del fútbol uruguayo. Fue uno de los que participó cuando se promovió, se acercó, una oferta por la camiseta de la selección nacional. Cinco veces superior a la que planteaba la empresa Puma. La oferta que proponían Godín y compañía era de Nike. Godín era representado, justamente patrocinado, por la empresa Puma. A que lo llamó para pedirle explicaciones. Nos lo contó, al archivo vamos, hace dos años, aquí en la Caja Negra. Me llamaron y yo les expliqué que, bueno, yo sigo haciendo juego al Puma, pero que esto era un tema por encima, mucho más allá de lo que era una marca deportiva. Bueno, estábamos hablando de algo que para mí era muy importante para mi fútbol, para la asociación. Si Puma estaba ofreciendo uno y Nike estaba ofreciendo cinco, yo no puedo defender una cosa. No estoy defendiendo una marca acá, yo sé que ustedes no lo van a entender porque ustedes ven como marca, como empresa. Pero yo acá estoy defendiendo otra cosa, que es mi fútbol, que está por encima de Puma, de Nike, de Adidas. Si no lo entienden, no pasa nada, no pasa nada. Hasta acá llegamos, pero creo que es entendible y lo van a entender y se van a dar cuenta. Y la gente de Puma conmigo espectacular porque se han portado siempre espectacular y lo entendieron y se dieron cuenta de qué se trataba. Saben que están jugando un juego con mucha decisión, juego, pero también un juego peligroso. Porque se ha escuchado con insistencia, cada vez que los jugadores se meten en temas que exceden a la cancha, así nos va. Y si perdés te van a matar. Sí. Te van a pegar en el medio de la cabeza. Bueno, imaginate la responsabilidad, ¿no? Por eso te digo. Es cuando se tomó toda esta lucha y, bueno, cuando en el camino por ahí hubieron ciertas dudas o cuando estuvo ese bache de resultados, la cabeza piensa, ¿no? Y sobre todo en mi cabeza. Está muy preparado. Sí. Y, bueno, la verdad que por eso es que me siento orgulloso de mis compañeros y me siento muy orgulloso de lo que he hecho. Esta nota fue grabada horas antes de que Uruguay asegurara la clasificación al Mundial de Rusia. El tema, en cualquier actividad, son los límites. En aquel momento, y ahí está mencionado, en la pantalla oficial, cuando hablo de pantalla oficial hablo de la pantalla con derechos, porque hoy en día, en definitiva, la mayoría de las pantallas están intervenidas. Bueno, en la pantalla oficial surgían ese tipo de advertencias cargadas de intereses, ¿no? Si los jugadores exceden a su actividad dentro de la cancha, uf, nos va mal. Lo que se busca, el mensaje está hacia ahí orientado, son protagonistas del fútbol que hablen sin voz propia. Protagonistas del fútbol que no piensen. Protagonistas del fútbol que no se comprometan. Por eso, ustedes, nosotros, tenemos que estar atentos y decodificar los mensajes. En el fútbol, en el periodismo, en la vida, solemos caminar en el barro. El tema es que cada uno decida por sí mismo hasta dónde está dispuesto a que le alcance la mugre. Estamos en vivo, es el programa 2 en esta nueva etapa de la Caja Negra en TV Ciudad. Y ya venimos, recomendable, nos visita en vivo Sergio Marcarián. Segundo bloque en vivo de la Caja Negra por TV Ciudad. Estamos recibiendo a Sergio Marcarián. Sergio, muy amable, primero que nada, anticipó su actividad semanal en la Asociación de Entrenadores para acompañarnos en vivo. Se valora muchísimo. Me autorizaron a venir. Bueno, pero cumplió con su tarea, que eso es lo importante. Están en reunión, mis compañeros están en reunión. Pero adelantó los temas a informar. Adelanté los temas que a mí me correspondían. Y nos va a ocupar la actividad que están cumpliendo porque es muy interesante y sobre todo con un perfil constructivo. Y creo que ahí está la base del tema. Con mucho gusto. Sergio, tuvimos clásicos. Primero que nada, ¿qué le pareció semejante despliegue para proteger a un grupo reducido de hinchas de nacional? A mí todo lo que pasa con la presencia de aficionados en el fútbol me da mucha tristeza. Yo soñé hace muchos años con poder llevar a mis nietos al fútbol de la mano. Y no lo puedo hacer. No lo puedo hacer porque un grupo de violentos nos han robado los estadios a las familias. Así que me da tristeza ver que hay que tomar todas estas medidas de seguridad que, según dice todo el mundo, han estado muy correctas. Y me parece bárbaro. Pero me parece que se desnaturaliza mucho lo que es el fútbol. El clásico en sí, uno acostumbra hacer un análisis de cómo llega cada equipo. Y llegaban distintos. Peñalos llegaba para mí muy presionado. Excesivamente presionado. Primero porque sus rendimientos en los últimos partidos no eran lo muy bueno que habían sido en el mejor momento de este ciclo de Diego. Que ha sido un ciclo muy bueno. Pero que en los últimos tiempos estaba padeciendo problemas de integración derivado de lesiones y de algún tema de rendimiento. Se le desniveló el equipo. Peñalos llegó con un desnivel, con una irregularidad que lo traía para abajo. En cuanto a los rendimientos, no en los resultados. Porque los resultados lo iban sosteniendo. En segundo lugar, la presión de haber perdido la clasificación a la fase siguiente de la Libertadores. Y en tercer lugar, la decisión dirigencial de sí o sí jugar el clásico en su estadio. Lo cual creo yo que le agregó una presión adicional a los jugadores. Porque no quiero ni pensar lo que pasaba en la cabeza de cada uno si se perdía el clásico. O sea, los dirigentes de Peñalos en este caso pensaron más en ellos que en el propio plantel de jugadores. Tú lo dijiste. En cambio Nacional venía más suelto. Venía con la copa asegurada, por más que se diga que el verdadero interés está en otro lugar. Pero venía suelto, venía con un entrenador al que las cosas le estaban saliendo muy bien. Yo creo que hizo un hermoso trabajo para corregir un rumbo equivocado que traía el equipo desde el principio de año. Que ha hecho los puntos como para pelear el campeonato si no hubiese sido por esa primera etapa tan floja de Nacional. Y por tanto la situación en la que llegaba cada equipo no era igual, era diferente. Había más responsabilidades por el lado del Peñalos. Y las responsabilidades inhiben. Las responsabilidades hacen que el rendimiento no sea el mejor. Tú en el fútbol tenés que jugar con un poco de desinhibición que te permita desarrollar y expresar todo tu talento. Cuando estás inhibido por esos temores la cosa es un poco más difícil. Y se notó en el juego. En el juego apareció un equipo de Peñalos impreciso por sus propias dificultades. Y un Nacional más suelto, más concreto, que defendía adecuadamente y que cada vez que atacaba lastimaba. Y después viene lo que pasa siempre en todos los partidos. Algún fallo que no es el más justo y que desequilibra el partido y que lo empareja en todo caso. Y viene la expulsión y todo lo demás. Yo creo que al fin y al cabo lo más importante que se cumplió hoy es que terminó en paz. Que los dos salieron conformes. Nacional porque no perdió. Peñalos porque tampoco perdió. Y porque conserva la punta del campeonato. Y bueno, todos felices. Pero como historia futbolística de cancha, de lo que pasó entre la cancha, no le agrega nada al fútbol uruguayo. ¿Con uno menos, Gutiérrez, supo gestionar? Lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien, sí. Al principio parecían tres arriba retrasados porque el 10, el chico, el zurdo, Amaral, jugó casi como un 9 retrasado. Quedó más o menos con esta figura. Y lo hacen muy bien. Por lo menos cierran los caminos. Hacen zona media cancha. Una zona agresiva. No le dieron oportunidades de gol a Peñarol, salvo excepcionalmente una o dos situaciones. Y después hace un par de cambios también porque se dio cuenta que podía ganarlo. Que si ponía a alguien con un poco más de presencia en ofensiva lo podía ganar. Y no estuvo mal. O sea, creo que siguió cumpliendo defensivamente, pero le agregó, sí, al final, alguna presencia en campo contrario como para intentar ganarlo. Yo creo que desde ese punto de vista Álvaro hizo un muy buen partido. Ha construido el equipo de atrás hacia adelante. Claramente, claramente, los medios le respondieron muy bien. Los medios de interiores. Sí. Álvaro ha sido muy coherente. Su discurso fue uno y juega como su discurso lo dijo. Y yo, honestamente, independientemente que guste o no diga usted, yo soy muy respetuoso de la coherencia. Como respeto a Juan, a Carrasco, que es coherente, él juega como dice que va a jugar. Y como respeto en el otro extremo a otros, como Rosario Martínez, que juega como él dice que se puede jugar. Está diciendo algo muy interesante. No hay una verdad única. La coherencia es respetuosa. Lo que a mí no me gusta es el falso discurso. El decir, yo soy protagonista, yo juego en el campo rival, yo ataco, yo propongo, yo esto, yo juego igual y todo. Y el dicho no se corresponde con los hechos. Y después en los hechos ves que no es así. Bien, pero por eso no es sencillo. Por eso respeto enormemente la coherencia de Álvaro y de los entrenadores que nombré. Sí. Lo de Peñarol pasa por un tema de lesiones que afectan, de pérdida de forma, de fisonomía de equipo general y también de bajo momento de individualidades gravitantes. Yo estoy, digamos, de alguna manera lo conozco a Diego porque lo dirigí y tengo una relación profesional con él. Me parece que es un chico que está haciendo enormes méritos, que ha hecho un muy buen trabajo. Nadie se esperaba ver un Peñarol campeón con la soltura que lo fue. Y tuvo un momento, Peñarol jugó de una manera que yo ya lo había dicho del Peñarol de Ramos. Yo dije que era difícil en el Uruguay jugar tan bien como jugaba Peñarol. ¿Qué era lo bueno que tenía? Defendía bien, atacaba bien. Tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. Y tan complejo como eso. Defendía bien, no le daba al rival oportunidades de gol y cada vez que atacaba lastimaba. Hacía goles porque creaba una cantidad de situaciones de gol que eran compatibles con su poderío. Así que yo creo que lo logró Diego. Pero bueno, ahora está atravesando un momento en el que rendimiento de los de arriba, rendimiento de los de afuera, lesiones de los del mediocampo. Aparecen algunas fisuras en el equipo que no le permiten estar con la tranquilidad que estaba antes. ¿Por qué le está costando tanto al Peñarol de Diego jugar con uno más en momentos prolongados de partido como con Flamengo y ayer? Hablamos de cómo llegaba al partido, ¿sí? Con mucha responsabilidad, cargándose la enorme responsabilidad sobre los hombros y el rival con uno menos. Pucha que está diciendo algo muy importante. Más responsabilidad todavía. Esas cosas juegan. El fútbol no son solo 90 minutos. Los seres humanos se pueden equivocar, pueden equivocarse. Y es absolutamente comprensible. Pero de todas maneras salieron contentos, lograron lo que querían. Sí, el resultado. Que lo beneficia. Ahora son piernas ejecutando, pero cabeza cargando y pensando. Claro. Yo no quiero ni pensar, para el Cebolla, por ejemplo, haber sido el capitán de un equipo que el primer clásico con su cancha lo perdió. Claro, nadie piensa tan negativamente. Pero la posibilidad está. Ahora, ¿cuántas cosas pasan por la tarea de ustedes? Sí, claro. No es solamente diagramar un plan de partido, ser estratégico. Somos máquinas de prever. Los entrenadores somos fundamentalmente estudiosos de lo que puede ocurrir y tratando de anticiparse al potencial problema para tener una solución siempre a mano. Se la trasladamos al jugador. Si pasa esto, tal cosa. En realidad, había un entrenador argentino que decía que nosotros no le enseñamos a jugar. Le enseñamos a entender el juego y a entender lo que pasa. Y es eso. Y es eso. Enseñamos a eso. Si pasa esto, tal cosa. Si pasa esto, otra, tal cosa. Vas a sentir tal cosa. Podés salir de tal manera. Desde ahí va convenciendo. Y desde ahí vas convenciendo. En la medida que los hechos después se correspondan. En la medida que los hechos después se correspondan. Y ganes. Porque ganar también ayuda a convencer. Sí, pero todo se vuelve tan cruel cuando nos limitamos a juzgar por el resultado. Lo que pasa es que si haces bien las cosas, normalmente estás más cerca de ganar. Sí, pero no juegas. Si prevés, si trabajás, si sos organizado, estás más cerca de ganar. Pero gana uno. Si jugás bien, estás más cerca de ganar. Cuando se encuentran dos que juegan bien, hay uno que va a ganar y otro que no. Sergio, si le parece, hacemos una pausa porque me parece que hay mucho para hablar. Quiero ampliar un poco en conceptos. Tenemos la referencia a nivel mundial de espectáculos futurísticos muy interesantes que hemos vivido en horas recientes. Realmente. Y me parece que desde su capacidad, su idoneidad, su trayecto, nos puede permitir ver las cosas más claras, mucho mejor. Con mucho gusto. Estamos en vivo. Nos acompaña Sergio Marcallán, aquí en Estudio de TV Ciudad. Les proponemos una breve pausa y continuamos. Gracias por estar del otro lado. Bueno, pasan 25 minutos de las 9 de la noche. En vivo estamos, haciendo televisión aquí en TV Ciudad, con la visita de Sergio Marcallán. Lo invito a compartir un tape, Sergio, a ver cuánto tiene que ver en su origen. En despertarle la llama, la lucecita del entrenador. Esto prepararon los compañeros y nos dijeron, seguramente a Sergio le va a gustar. Es Holanda-Uruguay en el 74. Claro. La manera en que no dejan pensar a los uruguayos es impresionante. ¿Qué vio ahí, Sergio? Y que si pasábamos la mitad de la cancha nos abrazábamos. Y sí, fue eso. También hay que poner en contexto la época, el momento, ¿no? Sí. Y lo revolucionario de la idea y la ejecución. Sí. Sin duda, Holanda ha sido un mojón importante en la historia... ¿Vio? Donde tiraron la presión ahí. ...táctica del fútbol mundial, ¿no? Holanda ha sido... Holanda, yo siempre he dicho que es el Uruguay de Europa, en cuanto a la producción de jugadores, de entrenadores y, ¿por qué no?, de propuestas desde el punto de vista táctico que cambian el fútbol. Nosotros tuvimos un Ondino Viera que hizo propuestas en Brasil de orden táctico que cambiaron mucho el fútbol brasileño. Hoy tenemos un Juan Carrasco que hace una propuesta táctica que si la hiciera un técnico argentino estaría en todas las noticias del mundo. Lo que pasa es que nosotros no tenemos la trascendencia que tiene el fútbol argentino. En la Argentina hay un entrenador que juega parecido a Juan y lo que valoro es la enorme audacia de Juan, ¿no?, que es este Geinze, ¿no? Geinze juega igual que Juan, 3-3, 1-3. Sí, el Vélez de hoy en día... Sí, juega bien. ...tiene señas de identidad. Juega bien, tiene una intensidad que supera... El otro día jugó con Boca y parecía Boca, parecía un cuadro chico que se conformaba con empatarlo. Ahora, de todo lo que vimos el otro día con esta referencia como punto de partida, imagino que lo que más le seduce, y algo de eso estuvimos hablando en el interregno, es el equipo de Klopp. Sí, yo a Klopp lo conozco de hace unos años, cuando... A ver, déjame acordarme, me parece que en el 2012 gana la Champions, la gana el Bayern de Geinckes, y Klopp es vicecampeón con su equipo, y yo los voté a los dos, viste que los técnicos de selección votamos por los mejores del mundo, jugadores y técnicos, y yo voté a Geinckes como el mejor del mundo y a Klopp como el segundo. A partir de eso lo empecé a seguir, tuve después algunos desencuentros de la imagen que él me daba, pero últimamente sus equipos demuestran lo muy buen entrenador que es. ¿Se juega como se entrena? Yo creo que hay equipos, ese equipo por ejemplo, el de Klopp, es un equipo que juega como entrena así. Yo creo que entrena con gran intensidad, y que eso se trasunta en el juego, y llamativamente lo logra hacer dos veces por semana. En la fase de pretemporada para esta campaña hacían algo de esto que vamos a ver, ahí está Klopp explicando algunos ejercicios en un espacio reducido, pero en la ejecución aparecen, lógicamente, algunas cosas que después se transmiten, se reflejan en la cancha, donde el ritmo con el que juega el Liverpool es trepidante, y para los rivales, asfixiante por momentos. Desde el punto de vista de la propuesta táctica, lo que nos aporta el Liverpool de Klopp, el factor más importante es la intensidad. Exacto. O sea, en cuanto al sistema no hay novedad, es 4-3-3, no tiene mucha variante que podamos citar, pero sí, la intensidad es una intensidad que tiene que ver con la forma de entrenar, y con lo que ha logrado transmitirle a sus jugadores. Ahora, Sergio, a propósito... Es muy parecido a lo del Ajax, ¿no? Sí, totalmente. Muy parecido. Totalmente. Cada uno con sus méritos, ¿no? El Ajax especialmente con ese material hecho en casa, con una escuela... Claro, claro. Claro, quizá más meritorio todavía. Claro, por aquello de hecho en casa, ¿no? Claro. En alguna medida, porque tiene jugadores comprados también, ¿no? Sí. Sí, pero también los jugadores que compra el Ajax... Compra distinto. Sí. Por ejemplo, ahora, de repente cambiaron algún criterio de elección, pero trajeron a Tadic y trajeron a Blind para esta campaña, que no son jugadores del primer orden europeo, pero tuvieron una búsqueda muy orientada sin una gran inversión. Ahí hay, evidentemente, ahí lo que yo te decía recién fuera de cámara, ahí hay un proceso planeado y controlado. ¿Qué es un proceso? Un proceso es una línea de tiempo sobre la cual aplicamos estrategias que tienen que ver con lo económico, con la definición de las políticas de conformación del plantel, que tienen que ver con objetivos y que tienen que ver con medios. Todo eso planificado en una línea de tiempo te permite decir, bueno, para este año quiero esto, para dentro de dos años quiero esto, y por supuesto que van cambiando los recursos que voy proponiendo para conseguir ese objetivo. Ajax demuestra la existencia detrás de su trabajo de un planeamiento deportivo bien hecho, cosa que no es común, ¿eh? Que no es común, es verdad. Me quedé con lo de la idea, el diseño táctico de Klopp y su Liverpool, pero también con la adaptación a las circunstancias, al rival, al momento, a los partidos. Sí, claro. Cuando van a jugar con Barcelona, él nos juega a Firmino y pone a Bijnaldum, a Bijnaldum lo pone, para tapar la primera línea de pase de Barcelona. Pero después juegan el partido de revancha y este jugador termina haciendo la solución, entrando y carga el ataque, aprovechando lo que Origi generaba, con Bijnaldum, por momentos, como un segundo punta. A ver, no todo lo que pasa en un partido fue planificado. Bien. Un partido es una sucesión de hechos, llamémosle acciones, llamémosle jugadas, de las que hay entre 80 y 100 aproximadamente en un partido. O sea, los hechos que se producen en un partido son entre 80 y 100. 80 veces tengo la pelota yo y tengo que hacerte un gol y 80 veces la vas a tener tú y yo tengo que defender. Esas 80 acciones, cada una de ellas, tiene influencia sobre todas las que vienen detrás. Hay un saque lateral. El árbitro dice que es para allá, empezó un partido. Si dice que es para acá, empezó otro partido. Por eso te digo que el gran trabajo de los entrenadores es preparar al equipo hoy para las circunstancias que van a ir apareciendo en el juego y que no fueron previstas. Podés prever un montón, pero algunas las van a tener que resolver en el momento. Entonces, a veces hay algunas cosas que se producen que son producto de la capacidad de los jugadores de adaptarse al partido que están jugando. ¿Cómo vislumbra un jugador que perdió 3 a 0 que cuando hace el primer gol puede pensar que puede llegar a ser 3 más? Y en el juego, en el desarrollo y visto lo que puede estar ocurriendo, ¿hasta dónde inciden los reflejos del entrenador para tomar decisiones sobre la marcha? No hay duda que los mensajes del entrenador con sus cambios y con sus indicaciones también juegan un partido muy importante. Pero hoy está muy, muy a la vista. Lo que ha pasado con la eliminación de Barcelona y lo que ha pasado con la llegada de Liverpool y de Ajax a la final de la Champions marca que las intensidades le están ganando al razonamiento. Las diferencias de propuesta física de Barcelona con los equipos que enfrenta siempre son de menos. O sea, Barcelona juega a una cosa y a una velocidad que ya parece perimida. Un equipo que nos llena de admiración, que lo vemos jugar y nos encanta. En la Liga Española golea a todo el mundo. También en la Champions hace unos partidos fabulosos. Pero las propuestas físicas que están haciendo los equipos que hoy están top, 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 son diferentes. ¿No le daba la sensación que el Ajax subía muy ordenado, muy posicional, muy en bloque, pero cuando asumía la fase de ataque se desordenaba con orden, entre comillas? Claro, porque es obvio que para defender tenés que tener orden y es obvio que para atacar tenés que romper el orden. Bien. Es mucho menos previsible un loco que un cuerdo. O sea, si yo tuviera que definir el puesto de un futbolista, de una persona, por sus cualidades psicológicas, por su perfil psicológico, yo te diría, los conservadores van a ser defensores, los inteligentes van a ser medios y los locos van a ser delanteros. ¿Por qué? Porque esa locura es la sorpresa, esa locura es la iniciativa. No son previsibles. Está bien. Lo invito a ver a un cuerdo que también asume sus riesgos. A ver. En una entrevista con Valdano, Pochettino decía esto hace algún tiempo. A ver. Es verdad que a mí me gusta fichar jugadores, por supuesto. Te respeto a los jugadores de 30 años profesionales, claro. Y me encanta trabajar con Fernando Llorente, un campeón del mundo, que lo ves con la misma ilusión, de cuando yo debutó, cuando debutó en contra del español, que yo lo marqué hace 15 años, 16, 20 años, no sé, atrás. Y hoy lo ves entrenar con niños de 16 años con la misma ilusión. Y eso, claro que me gusta a mí también. Pero yo lo que creo que confirma un poco en el español el poder darle oportunidades a gente que se merece, gente que son jóvenes, pero darle la herramienta para que puedan sostenerse en el tiempo. y después se confirma, ¿no? En el Southampton o se confirma en el Tottenham que no era algo político o algo... Que tuviera que ver solo con la necesidad. Exacto, que no tenía que ver con la necesidad, ni había ningún trasfondo egoísta, ¿no? Por mi parte de... Ok, es un entrenador que le encanta porque queda bien con la gente, el socio y demás. No, eran convicciones que uno tenía, pero que solamente la podés, las convicciones, ¿no? Corroborar con el tiempo. Y hoy, después de 10 años que comencé, al final, bueno, eso es una distinción que me marca, ¿no? Como entrenador, ¿no? Parece que tiene un proyecto este muchacho. Sí, no hay duda, sí. Está considerado hoy en la Argentina mismo como uno de los grandes candidatos de futuro a dirigir la selección argentina. Sus trabajos han sido buenos. Lo de este año es maravilloso, ¿no? Su equipo juega muy bien también, ¿no? Sí, y bueno, el gran mérito es que no ha traído nada en esta campaña. Se arreglan con lo que hay. Pero mantuvo mucho. Estamos hablando de que hay una base de selección inglesa, por ejemplo. Es muy meritorio. Mira, hace dos años, hablando con mis hijos sobre lo que pasaba en el mundo del fútbol, yo les decía, ojo con Inglaterra. Y creo que cuando hablábamos en la previa del Mundial de Rusia, yo ponía a Inglaterra como un equipo que podía darnos una sorpresita, porque últimamente no había figurado. ¿El antecedente cuál es? Es que las juveniles inglesas ganaron todo. Exacto. Y cuando las juveniles ganan todo, te podés esperar una elevación del rendimiento de los equipos de la liga, de hecho lo estamos viendo, y un mejor rendimiento de la selección. Y ya lo estamos viendo. O sea que no hay casualidades. Lo que pasa es que los jugadores ingleses, es difícil sacar el tapón y que borra el agua estancada encontrar espacio en esa liga. Porque Tino se los ha dado, pero por eso también están valorados en la premia. Hay equipos que se lo han dado y son los que producen jugadores. Pensaba, Sergio, qué importante es que el jugador que no juega esté preparado. Vamos a hacer la cuenta uruguaya. Sí. Nuestros principales equipos no producen grandes jugadores para la selección. Los que producen grandes jugadores para la selección son Danube y Defensor. Es real. Es real. Bien aplicado. Pensaba qué importante que el jugador que no juega esté preparado. Hablamos de Wijnaldum, que alterna. De Lucas Moura, que era el suplente de Harry Kane. Hay un sentido profesional en el jugador europeo distinto al que nosotros acostumbramos a ver. Es muy difícil que nosotros tengamos en el banco un jugador que esté dispuesto a olvidarse que el entrenador no lo puso a entrar y jugar con el nivel que juega. Hay un nivel profesional distinto. Si el entrenador lo mantiene motivado, enganchado, los buenos entrenadores se ocupan más de los que no juegan que de los que juegan. Mejor definición imposible para pedir la pausa. Hablamos de Audef cuando volvamos. Sí, con mucho gusto. Nos acompaña Sergio Marcallán. Estamos en vivo aquí en TV Ciudad. Ya volvemos. Bueno, es un gusto para nosotros tener la oportunidad hoy de conversar con Sergio Marcallán, de recibirlo aquí en el estudio de TV Ciudad. Encaramos la recta final del programa. Lo noto tan involucrado, tan activo, con la causa de los entrenadores, sobre todo con una idea constructiva, generar, hacer cosas para hoy y para mañana. Y a ver, mi relación con el gremio es una relación de toda la vida. O sea, yo me recibí, llevé el título, me hice socio y al poco tiempo fui secretario de la directiva que dirigía a Don Hugo Bañulo. Y aprendí de Hugo Bañulo, de Roque Gastón Máspoli, cuestiones que tienen que ver con el andar de un entrenador y la ética de un entrenador que hasta hoy me ayudan. Después fui secretario de la directiva cuyo presidente fue Luis Cubilla. Y en esos tiempos luchamos para registrar. El primer contrato que se registró en la Asociación Uruguaya de Fútbol en 1982 fue el que firmó el ingeniero del campo conmigo en enero de ese año. ¿Por qué? Porque habíamos logrado que la Asociación Uruguaya de Fútbol reconozca nuestro contrato y se registró. Después hubo otras instancias que mejoraron la situación de cada entrenador. Pero el primero que se registró fue en el año 82. Y hoy han dado un paso adelante tan importante en la formación de los entrenadores que vienen. Sí, yo de las cosas que estoy re orgulloso de mi gremio, primero es en la posición ideológica que tiene la directiva. Lo dice nuestro presidente, Ariel Longo lo dice en todas las reuniones. Nosotros amamos el fútbol. Para un entrenador la profesión es la locura. Pero antes que el entrenador está el fútbol uruguayo. Primero el fútbol uruguayo. Todo lo que hagamos es por el fútbol uruguayo. Después vamos a defender a los entrenadores, claro que sí. Lo que estamos haciendo es tratar de fortalecer lo que es la capacitación del entrenador. Primero el instituto. El instituto que hoy tiene cerca de 200 alumnos, que tiene 40 empleados, que los profesores son muchos entrenadores dando clases, que se capacitan para dar clases. Bien. Que además tiene cursos para gerencia deportiva, que está planeando cursos para dirigentes, que tiene el plan rumbo en el que los jugadores que no terminaron el ciclo básico pueden venir a terminar el ciclo básico con nosotros para después poder hacer el curso de entrenadores. Luego a nivel de entrenadores recibidos, el ciclo de conferencias que estamos haciendo con total éxito, 120 personas escuchando. A eso iba antes, más allá, trascendiendo lo curricular. Está eso, el ámbito de la transferencia de experiencias, pero también de la apertura para el debate. Sí, sí. Bueno, eso es un proyecto que se abre ahora, que tiene una línea de tiempo en principio cortita, porque queremos hacer experiencia. Estamos planificando dos para este año, lo que llamamos debate. En realidad no es debate por el debatir. Intercambio. Es que nos reunimos no para escuchar a alguien que expone, sino que convocamos a cuatro entrenadores para que den su punto de vista sobre un tema. El 31 de mayo empezamos, el tema es ¿qué es jugar bien? Y cuatro entrenadores van a dar su punto de vista sobre lo que es jugar bien. Ellos son Pesolano, Tejera, Méndez y Álvaro Gutiérrez. ¿Y cómo orientaron la búsqueda? Los cuatro van a dar sus impresiones, 15 minutos van a exponer, y después los que vamos a estar presentes ahí, debatiremos dando nuestros puntos de vista. Después habrá una sesión de análisis, de recuperación, se va a filmar, por supuesto, y tendremos seguramente alguna conclusión o algún punto de vista un poco más tratando de juntar y de unir ideas. Pero básicamente el tema es crecer, crecer juntos, sin miedo, con nobleza, enfrentándonos con total apertura, con empatía, sin imponer, respetando la idea de los demás, pero haciendo mucho para crecer como entrenadores. Construir, está bárbaro. Me parece muy bueno, Sergio. Y en esta nueva estructura, a nivel del ámbito de la toma de decisiones de fútbol uruguayo, ¿qué papel van a jugar los entrenadores? Nosotros creemos que podemos aportar mucho. De hecho, el presidente de la asociación tuvo la gentileza de visitarnos, ha escuchado nuestro proyecto, nuestra propuesta, le entregamos una serie de propuestas. Hay una idea preciosa que Giordano presentó y que nosotros ya la extendimos, de mejorar la infraestructura de las divisiones juveniles, en un proyecto que incluye mucha gente participando y áreas del Estado, por supuesto, también participando. Así que también ese es un proyecto muy lindo, muy interesante. Y la propuesta condice con las cosas que te estuve diciendo antes. Primero, el fútbol uruguayo. Primero. Y nosotros creemos que pueda haber un fútbol uruguayo mejor todavía de lo que es. Hoy el fútbol uruguayo tiene una presencia internacional importante. Gracias a los resultados de la selección, Uruguay es sexto en el mundo a nivel de mayores. En juveniles nos tienen un respeto brutal, porque es el proceso de juveniles más lindo del mundo. Sabemos lo que es el fútbol infantil en el Uruguay. Un proceso único y maravilloso en todo el mundo. Usted participó en la organización de ONFI con un aporte calificado. Yo soy muy amigo de ONFI. Y en el mensaje usted siempre va hasta la raíz, hasta la base. Siempre menciona a ONFI. No hay un lugar en el mundo donde hay una red de fútbol infantil tan finita que no se pierde nada. No se escapa ninguno. No hay ninguno que juegue bien que se escape. Ahora, ¿no debería estar en esta nueva estructura ONFI? Bueno, yo creo que es una de las injusticias que se cometió. Yo creo que ONFI debió estar en el Congreso. No sé si hay razones jurídicas o de otro orden para que no esté, pero me parece que lo que ONFI aporta al fútbol uruguayo merece una presencia en el Congreso. Es muy interesante lo que nos cuentan. Yo lo que noto hoy desde su posición, con mucho trayecto, es que está justamente, los años aún no lo van templando, pero me parece que está desde una posición con mucha sabiduría dispuesto a entregar. Si vos me preguntaras en qué momento profesional estoy, yo te diría que estoy en mi mejor momento. ¿Y por qué no trabaja? Porque no me ofrecen trabajo. O sea, desprecian la posibilidad de que un entrenador de esta edad pueda estar activo y dirigir un equipo. A ver, lo que me ofrecen cosas, no puedo mentir, me ofrecen cosas que no puedo tomar porque hay cosas que no me harían bien tomarlas. ¿El tema pasa por qué? ¿Porque usted es caro? Y depende. Depende. Depende del presupuesto que vos tengas para contratarme. Si tu presupuesto no alcanza, y sí, soy caro. Pero si te alcanza y optás por otro, ya es una decisión tuya. Usted se renueva permanentemente, ¿no? Creo que sí. Me contaba en la pausa un ejercicio que se estaba imponiendo muy original, que tiene que ver justamente con ampliar, cultivarse el tema de los idiomas, ¿no? Ah, sí. Sí, ya. A ver, este... Cuando tú tenés que dirigir en otro idioma, tenés dos alternativas. O pensás en español y traducís, o te arrimás y te arriesgas a pensar en el idioma que tenés que hablar. Entonces, transmitir en inglés te impone las dos posibilidades. O transmitir en griego, como a mí me tocó, te impone tener las dos posibilidades. Lo mejor para mí es pensar en el idioma con el cual estás trabajando. Y eso te hace bien, primero porque seguís aprendiendo y segundo porque el que recibe la comunicación establece una empatía y una amplitud. A mí me pasó algo en Panatinaicos y es que, como se me complicaba cada vez más, como yo quería explicar cada vez cosas que ya no eran tan del corte práctico, que entramos en temas casi filosóficos, entonces el idioma no me alcanzaba para explicar cosas que eran más de universitarios. Y entonces un día me enojo con el presidente y le digo, presidente, traeme un traductor. Estamos en una concentración. El presidente se lo comentó a los jugadores. Los jugadores después de la cena me pidieron una reunión. El capitán era Basinaz, un chico que jugó en España, volante central, un terrible jugador. Me dice, Sergio, ¿vos pediste un traductor? Digo, sí. Dice, mirá que nosotros hemos tenido entrenadores con traductor. Dice, nosotros nos gusta, cuando vos te enojas se te nota. Dice, cuando vos estás contento se te nota. Dice, te entendemos todos. Interesante. Sergio, estamos cerca del final. Usted me lleva hasta Panatinaicos, ¿no? Y yo me detengo en aquel 2003. Esa foto que anda por ahí es de Panatinaicos. Cuartos de final de la Copa UEFA, hoy Europa League, ¿no? El Porto... Champion y Copa. Champion y UEFA. Yo llegué a cuartos de final en los dos torneos. Pero me voy a detener en la UEFA. El Porto de Víctor Bahía, el Porto de Deco, de Manille, de... Terrible equipo. Tremendo. Mire los nombres. Ricardo Carvalho. Costiga, Ricardo Carvalho. Por favor. Un cuadrazo. Todos jugadores de selección. Un cuadrazo. Y el de Temo Uriño. Usted le gana uno a cero en Portugal. Sí. Con el Panatinaicos, con una diferencia de potencial notoria, pero con una idea muy clara. El gol del nigeriano, que era... O Isadebe. O el nigeriano polaco, ¿no? Un polaco negro. ¿Cómo lo pensó aquel partido? ¿Me puede dibujar algo acá? ¿Cuál fue el plan? Lo pensé como Mauriño pensó la final que le ganó al Barça. Lo pensé respetando mucho al rival. Y sabiendo que si hacíamos bien las cosas, íbamos a tener la chance de ganarlo el partido. Se planteó un partido bastante conservador de nuestra parte. ¿Cómo defendió? Era de visita... Yo creo que nosotros íbamos con tres centrales en esa época, me parece. Y debemos haber jugado... Yo no me acuerdo bien, pero tres, cuatro, tres puede ser que hayamos jugado. A veces también los sistemas tienen que ver no solo con el rival, sino con cómo están los jugadores. Y yo lo que siempre trato es de que el jugador se sienta cómodo en la función que se le dio. O sea, no llevarlo a jugar en un sistema en el cual está incómodo, sino si hay que adaptar un poco el sistema para que él se sienta cómodo, lo adaptamos. Y yo creo que jugamos tres, cuatro, tres, sí. El que Olisadebe fue el nueve. En ese partido el nueve fue Olisadebe. Otros partidos había otro chico, Constantino, un grandote, que le hizo el gol al Barcelona en la semifinal del año anterior. Y terminó el partido. Hay una anécdota que Mauriño la cuenta en su libro, yo la he contado reiteradamente. Termina el partido, yo estaba acá y Mauriño estaba acá y el túnel del antiguo a Cancha del Porto estaba acá. O sea, que Mauriño hacía así llegaba antes que yo, pero caminó despacio para dejarme pasar cuando yo llegué a la mitad de la cancha donde mis jugadores festejaban, él me tira de la gabardina, estábamos los dos con gabardina negra, y me dice, hey mister, me dice, te felicito. Y dice, pero mira que no terminó, me dice. Y eso él lo cuenta en el primer libro de él, le dedica dos páginas a ese partido y a esa anécdota en la que él lo hace de presumido que es, como diciendo, le dije que él iba a ganar y le gané, ¿no? Y es cierto, me ganó uno a cero la revancha, fuimos a la largue y aquel Darley hace los dos goles. Y él termina siendo campeón. Termina siendo campeón. Él declara antes del partido en la conferencia de prensa previa que el que ganaba ese partido iba a ser campeón y era clarito, los rivales que quedaban eran accesibles. Qué lindos recuerdos. Sí, son lindos. ¿A Grecia lo dirigió en griego? A Grecia lo dirigía en griego, sí, sí. La mayoría de los jugadores griegos A la selección de Grecia, ¿no? Sí, sí. La mayoría de los jugadores estaban en el exterior. Grecia vende mucho. Y estaban, bueno, jugadores como Manola que todavía está jugando en la Roma. En aquel momento Torosí estaba en la Roma también. Capino, Arquero, también estaban en el exterior. Había muchos jugadores en el exterior. Pero ahí les podría hablar chapuzeando el italiano. Sí, pero yo el italiano la verdad que no lo domino. Así que lo más cómodo era o el ingreso o el griego y ellos prefieren en griego. Es una fiesta para alguien que juega en el exterior que venga alguien y le hable en su idioma. Ellos mismos prefieren hablar en griego, se sienten como en casa. Porque además hay un humor también de acá. Yo me acordaba con los paraguayos cuando los paraguayos llegaban y se juntaban en un hotel y se empezaban a hacer chistes en Guaraní. Yo al final terminé entendiendo muchos de los chistes. Tienen un humor diferente, ellos se ríen de cualquier cosa, cosas que a lo mejor a nosotros no nos parecen tan cómicas. Pero es lindo que haya esa empatía y que los jugadores disfruten del encontrarse. Como le ocurre a todas las elecciones, a la nuestra le pasa lo mismo. Pero ahí está la versatilidad del entrenador para saber acercarse. Está muy bueno. Sí, sí. Hay dos posiciones, hay entrenadores que se mantienen alejados. Cuando yo llegué a Panatinaikos, desde el primer día me metí en el vestuario y me senté en el vestuario a esperarlos. Y los saludé uno por uno. Ellos después me contaron, nunca nos pasó. Que el entrenador estuviera en el vestuario nunca nos pasó. Y le dije, ¿a ustedes les incomoda? No estamos acostumbrados, dice. Pero, ¿sabés qué? Dice, está bueno, dice, que vos nos veas, que nos hables. Porque, ¿cuál era el objetivo mío? Que no pase un día sin que yo hable dos palabras con cada uno. Tenés 25, 30 jugadores. Y a veces vos te dedicás a los 11 que juegan. Y con lo demás no cruzás una palabra. Un día, dos días, tres días. ¿Qué es eso? Tenés que buscar la manera de saber cómo se siente, qué cosas necesita, qué cosas vos podés ayudar a darle. Y a generar el sentido de pertenencia que es ineludible. No hay equipo que funcione muy bien si no hay un sentido de pertenencia, no solo al club, a la idea, al entrenador, al proceso, a lo que ocurre este año. Los grandes equipos tienen un sentido de pertenencia muy, muy alto. Bueno, ha pasado una hora donde hemos compartido, recibido y nos hemos enriquecido, creo. Yo te agradezco la oportunidad sobre todo de hablar de la asociación de entrenadores. Con mucho gusto y no faltará oportunidad si bien el ciclo es reducido, creo que hace al núcleo del tema en pro de un desarrollo, de mirar más allá con mirada larga. Le agradezco mucho, Sergio. El programa puede estar limitado en disponibilidad de imágenes pero no en conceptos y eso está muy bueno. Haberlo recibido fue gratificante y me parece constructivo. Muchas gracias. No, gracias a ti. Sergio Margarián nos acompañó en vivo, hacemos La Caja Negra la semana próxima al reencuentro aquí en TV Ciudad el próximo lunes desde la hora 21. Han sido muy amables. ¡Suscríbete al canal!